Hoy se repite la historia Astros son número uno y no se puede negar Con equipo de los Phillies enfrentamos el World Series Eran buena competencia Los astros somos sus papis, igual como a los Yankees No llegarían a la meta Peña, tuquería, tuve Bregman, Valdez y el Juli Sin olvidar a García Jordan, Presley y Berlanger Gracias a ellos ganamos Noviembre 5 fue el día Yo saludo a toda la afición de los astros En especial al amigo Matches Mac Y no te dejes Mac Otra vez tapamos bocas Volvemos a hacer historia Porque Dios así lo quiso Seguimos fuerte adelante Porque ya no hay quien nos gane Arriba astros mi equipo Toda clase de pretextos Querían tapar el techo Para tratar de ganar No conocen la vergüenza De alguna y otra manera Astros si van a triunfar Ya me voy a retirar Ya terminé de cantar Este bonito corrido Que sigan los envidiosos Hablando mal de nosotros Arriba astros mi equipo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video